Bueno aquí iniciamos nuevamente otro video, un video más con nuestro drone el Mavic Air 2 Como pueden apreciar nos encontramos desde el centro histórico de San Salvador Iniciando estas bellas imágenes desde la Vinaes mostrándoles todos los cambios que ha tenido este bonito lugar Donde está la plaza, el jardín Centroamérica Y como pueden apreciar así se encuentra desde lo alto Vean que hermosa vista como se ve Y aquí también la renovada y también renovado Palacio Nacional Como saben también hace poco ha sido renovado, intervenido con trabajo de pintura y remodelación en su interior del Palacio Nacional Aquí nos vamos acercando poco a poco hacia la fuente que tiene el jardín Centroamérica Y viendo ahí también las diferentes banderas de los diferentes países como pueden ver ahí Panamá Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice y... Y Honduras Ay la disculpa ahí por los hermanos hondureños Ahí que me he olvidado el nombre de la bandera, pero vean que bonito se mira el hermoso paisaje que da este bonito lugar Si recuerdan todo esto el mes pasado aquí era un comercio, un edificio antiguo Y ahora vean un hermoso parque, un hermoso jardín que más adelante vamos a ir a tener la oportunidad de mostrárselos de día Ya que la última vez que fuimos fue de noche y así se ve desde lo alto la fecha que estamos grabando este video Y vamos a subirlo justamente este mismo día, domingo 9 de junio del año 2024 Y así el año se nos está yendo poco a poco como pueden apreciar ya estamos en la mitad del año, del año 2024 Vean que hermosa vista se ve el Palacio Nacional Y también estas fotografías pueden buscarlas en nuestras diferentes redes sociales en Instagram Búsquenos como ConociendoElSalvador503 en TikTok ConociendoElSalvador50 en Facebook ConociendoSansalvador503 Son nuestras diferentes redes sociales Ahí posteamos diferentes fotografías, videos cortos Y en una que otra ocasión subimos unos videos un poquito más largos Pero en esta ocasión sigamos apreciando este bello lugar La Plaza del Jardín Centroamérica Aunque lastimosamente nuestro contenido está generando pocas visualizaciones Esperando ya pronto retomar ya la batuta y seguir ya con nuestro contenido ya afuera de San Salvador Estoy pendiente de ir a grabar también la zona de donde se va a construir el nuevo estadio En el nuevo muelle también Antes que sea entregado oficialmente Ya el muelle artesanal ya fue entregado oficialmente a los pescadores Vean que bonito se miran las diferentes banderas que conforman Centroamérica Y aquí en el Palacio Nacional Ahí se logra apreciar esa hermosa bandera El azul y blanco La bandera del Salvador Y vean que bonito La nueva calle Como se mira desde lo alto Ya tenía ya mi par de semanas Que no Bueno par de meses De no venir a volar el dron aquí Al Centro Histórico de San Salvador Pero vean aquí estamos nuevamente Aquí seguimos al pie del cañón Como dicen Y también te recuerdo Que si es primera vez que estás en nuestro canal Y aún no te has suscrito Pues te invito a que lo hagas desde ya Muchísimas gracias por su apoyo Por tu colaboración en el canal Conociendo el Salvador 503 A continuación estamos viendo El bonito edificio moderno Las Vinaes Que aún no he tenido la oportunidad De ir a mostrársela como es por dentro Voy a ver si un día de esto Así siempre les digo lo mismo Que un día de esto Voy a ir a grabarlo Y al final se me va la Se me va la piscucha Y se me olvida ir Sigamos viendo Vean que bonitas imágenes De la Biblioteca Nacional del Salvador Proyecto que tuvimos la oportunidad De mostrárselos Los avances de construcción Semana a semana Cómo iba avanzando Desde que estaban sus bases Hasta verlo ya así finalizada Desde el año pasado Que fue inaugurada Por el presidente Nayib Bukele Al fondo cerró apreciar La Plaza Gerardo Barrios Catedral Metropolitana Y el novedoso Jardín Centroamérica Y también ahí el Palacio Nacional Y al fondo también La ciudad de San Salvador La zona Bueno y también estoy pendiente De ir a grabar también La actualización del mercado De San Miguelito Ya que ya es un proyecto Que va bien avanzado También el proyecto Del mercado de la Colonia Escalón Proyectos que ya se han quedado En el olvido Vamos a ver si ya en estos días Hacemos una Una nueva actualización Y se lo mostramos Cómo se encuentra Vean qué bonita vista Ideal para la miniatura De este video Catedral Metropolitana Palacio Nacional El Jardín Centroamérica Y Y la Vinaes Aquí seguimos No paramos Mostrándoles cómo se encuentra El Centro Histórico De San Salvador Bueno el Centro Histórico De San Salvador Sigue renovando Su rostro Especialmente La calle Rubén Darío Ya su acera Han sido ampliadas Y mejoradas Con Adoquinadas Bien bonitas Se miran Vamos a ver Si la próxima semana Hacemos un video Caminando Por la Por la nueva acera De la calle Rubén Darío Y también la ampliación De la calle Ya que se mira Bien bonita Ahora Tuvimos la oportunidad De pasar ahí Más adelante Van a ver ese video Y allá se van a apreciar También ahí Parte del El nuevo rostro Que está teniendo Y aquí también El Próximamente La plaza universitaria Vamos a tener la oportunidad De venir a mostrárselo Más adelante Vamos a ver un poquito Más de cerca Con una toma Cenerital Del Del proyecto Van miren Qué excelente imagen Al fondo El Cerro de San Jacinto Y todas las colonias Que rodean Este Importante lugar De San Salvador Aquí seguimos No paramos Vean El centro histórico De San Salvador Es un lugar Donde muchas personas Van a ser Creadores de contenido Y llegan a hacer Su contenido Ahí Mostrándoles Cómo está avanzando Este bonito lugar Las tomas en dronos Dan una excelente vista De cómo se encuentra Cómo se ve Desde lo alto Y han renovado Mucho La mayoría de los techos También han sido renovados Más adelante Van a ver Bueno, desde aquí Ya se aprecia De ahí Cómo se ve Los techos rojos De los edificios Que hay aquí En el centro De San Salvador Los que rodean Más que todo La zona De lo más céntrico Que hay acá Catedral Metropolitana La vina El palacio nacional Y el teatro Todos esos techos Han sido renovados Recientemente Y aquí Vean qué bonito Se mira La catedral Metropolitana De San Salvador Una catedral Moderna Bonita Con su toque Arquitectónico Por dentro Y por fuera Es una belleza Arquitectónica Todo en el corazón Del Salvador El centro histórico Y recientemente Aquí Vean lo que les digo Vean los techos Han sido renovados Si recuerdan La última actualización Todos estos techos Estaban podridos Ahora se miran rojitos Como saben Ahorita aquí Se hacen muchas Tomas en dron Y para eso También Necesitan También Dar una Una mejor imagen También de los Diferentes tejados Que rodean el centro Ahorita como Estamos en invierno Se logra apreciar Una 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 imagen Bien Bien bonita Bien fresca Como pueden apreciar En este recorrido Nuevamente Biblioteca Nacional Como se los dije Enteramente Un proyecto Que tuvimos La oportunidad De mostrar Hacerlo Desde Principio A fin Desde que Iniciaron Sus bases Más adelante También Posiblemente Esta semana Se vienen Varias Varios videos En dron De algunos Proyectos Tanto Que está Realizando El gobierno Como También Los proyectos De la Empresa Privada Que también Recemos Algo De cuidado No vamos A hacer Actualizaciones A continuación Vamos a mostrarles También La iglesia El calvario Una bonita Obra arquitectónica Como pueden Neogótica Que por año Fue opacada Por la gran cantidad De vendedores Que aquí Habían Si recuerdan El año pasado La alcaldía De san salvador Despejó Muchas calles Que antes Estaban Usurpando Aquí Todo Estados Usurpando Las calles Aquí Era Bien Bien Caótico Transitar Tanto Caminando Como en vehículo Ya no se diga Aún todavía Como pueden Apreciar Ahí Las láminas Se logra Apreciar Que todavía Hay algunas Calles Que están Haciendo Ocupadas Por los Vendedores Se supone Que más Adelante La alcaldía De san salvador Va a despejar Todas estas calles Y tenemos Un centro histórico 100% Renovado Falta todavía Que despejen La zona De la calle Arce Todavía hay Ventas Ahí Y también Está en malas Condiciones La calle Pero todo Esto Se viene Con Con el Proyecto Del micro Centro Histórico Aquí Seguimos Vean Vean También El mercado Cerrado Corazón También Fue intervenido Recientemente Se logran Apreciar Su techo Ha sido Renovado Si recuerdan Aquí Había Un negocio Era Una Pequeña Plaza Comercial Había Negocios Fuertes Y La mayoría Bueno Fueron Quitados Aquí Todavía Quedó El hotel El palacio Todavía Quedó Más adelante Lo van a Renovar Y se va a ver Bien bonito Ese lugar A continuación Vamos a irnos Por la calle Rubén Darío Donde más adelante Vamos a apreciar Aunque sea Un par de Segundos La Como está De avanzado El proyecto Del parque Simón Bolívar Entonces Un proyecto Que la alcaldía De San Salvador Está impulsando Para que el turista Se sienta Bien A la hora De visitar El centro De San Salvador Al fondo Se van a apreciar Vean Como estaba El clima Un clima Fresco Con altas Posibilidades De lluvia Actualmente Estamos En pleno Invierno Aquí en El Salvador Vean Esta La calle Rubén Darío Y como les dije Su acera Recién Renovadas Y también Algunos árboles De maquinismo Que fueron sembrados En la acera De acá De la calle Rubén Darío Más adelante Se viene un video A bordo De nuestra bicicleta Con nuestra Cámara GoPro Por la calle Rubén Darío Y Avenida Roosevelt Donde también Nos vamos a anexar Con estas bellas Imágenes Como pueden apreciar De como está Cambiando Este bonito Lugar Allá También En la basílica Del sagrado Corazón De Jesús Que más adelante Se los vamos a mostrar Aunque sea un par de segundos Porque me anda fallando Un poco el dron Andar con algo sucio Los sensores Y aquí está Vean lo que les decía La Próximamente La renovada Plaza Simón Bolívar Todo esto Aquí Esta calle Se supone Que más adelante Va a ser intervenida Será adofinada Donde ahorita Como pueden apreciar Es una calle De asfalto Y nuevamente Te recuerdo Que si es primera vez Que estás en nuestro canal Y aún no te has suscrito Pues Aún puedes hacerlo Y tal vez Y también No olvides darle Me gusta A este video Entre más me gusta Tiene un video Así Recomendado Por YouTube A más personas Al fondo Se lo va a apreciar Centro de gobierno Pero aquí Aquí nos quedamos Unos breves segundos Por la Iglesia Por esta hermosa Iglesia De acá Del Basílica Cerrado Corazón De Jesús Como les digo Por los sensores Ya no pudimos llegar Aquí está La calle Arce Calle que más adelante También va a ser intervenida Por la alcaldía De San Salvador Ahí todavía Hay varios vendedores Todavía está vendiendo Ahí Ahí se lo va a apreciar Ahí los techos No es que yo Estén contra De los vendedores Pero la alcaldía De San Salvador Si tiene Este proyecto De despejar Todo el centro histórico De San Salvador En su lugar Se están construyendo Sus mercados El mercado De San Miguelito El mercado De la colonia Escalón Y aquí Y así también Los diferentes mercados Que tiene el centro Que hay Que rodean El centro histórico Vean Este es el mercado Hula Hula El edificio De telecomunicaciones Antes telégrafo Y nuevamente Allá El Palacio Nacional Jardín Centroamérica Vinaes Y Catedral Metropolitana De San Salvador Plaza Simón Plaza Gerardo Barrios Hay las disculpas Que en ocasiones Se me traba la lengua A la hora de decir El nombre Del lugar Donde nos encontramos Y vean Que bonito Se mira Desde lo alto Ya con sus calles Renovadas Todo el centro histórico De San Salvador Hay el kilómetro cero Y aquí La plaza universitaria Como van a poder apreciar A continuación Un proyecto Que ya va Un poco Bien avanzado Ya están construyendo Prácticamente Donde estará El edificio Que es lo que va Albergar acá Será de dos niveles Por lo que se ve Ya están haciendo La parte Del entrepiso Será de Mixta Entre Hierro Y concreto Y lo bonito También aquí Que preservaron Los árboles Que rodean Este lugar Allá El kilómetro cero Nuevamente Y toda esta calle Aquí Alredores De estos Donde hemos hecho Este recorrido La mayoría Ahora son peatonales Si recuerdan Hace ya varios años Aquí pasaban Muchas rutas de buses Todos los buses Que van para Soyapango Y Lopango Los que van para Los que iban Para San Marcos San Jacinto Justamente pasaban Por la avenida Cuscatlán Vean Ahorita hay una grúa Que está trabajando acá Como es un día domingo No habían empleados Trabajando Recuerden que La mayoría de empresas Trabajan De lunes a sábado Y es por eso Que el proyecto No habían empleados Y como ahorita Ya no les surge Ya todos estos proyectos Ya van a su tiempo Normal Allá al kilómetro cero También un lugar Que fue renovado Recientemente Por la alcaldía De San Salvador Y El Salvador Últimamente Se ha hecho tendencia Mundialmente Ahora que Contamos Con una excelente Seguridad El país Es más seguro Para los turistas Nacionales Como extranjeros Que visitan El Salvador Visitan sus playas Sus parques Sus diferentes lugares Donde Se encuentra con seguridad De los elementos De la fuerza armada Los elementos Del CAN Y la policía Nacional civil Que son los que Custodian Todos estos lugares Siempre con cuidado A la hora de hacer Estas tomas En drone Y como les digo También tengo Andan sucios Los sensores Necesito darle Una limpieza Esta semana Se las voy a dar Y aquí Nuevamente El Palacio Nacional Que recientemente Está siendo intervenido Está siendo mejorado Tanto por fuera Como por dentro Aquí donde El presidente Nayib Bukele El pasado Primero de junio Dio su discurso De bienvenida A sus cinco años Que estará gobernando Nuevamente El Salvador Bueno Cinco años Que su reto Para estos cinco años Serían más que todo Van a ser Van a ser De arduo trabajo Más que todo De mejorar La economía Del país La educación Y la salud Son los retos Que principalmente Tiene el gobierno Ahorita En lo que más Se va a enfocar Así lo ha dicho El presidente Cuidado ya casi También finalizando El video De a muchísimas gracias Se ha llegado Hasta acá Porque el video Está interesado Muchísimo Ver cómo sigue Cambiando El centro histórico De San Salvador Como pueden apreciar La plaza La recién Nueva plaza Bueno Jardín Centroamérica Y aquí La recién También Remodelada calle Como pueden apreciar Desde lo alto Se mira Espectacularmente Hermosa Allá se va a apreciar También los edificios De la colonia Perdón De la Edificio De la Candelaria Bueno y si Gracias por ver este video Suscríbete al canal Si el video te gustó No olvides darle me gusta Comparte los videos En sus redes sociales Somos conociendo El Salvador 503 Ahora llevándote Cómo se encuentra El centro de San Salvador Cómo sigue cambiando Y mejorando Nada que ver Al centro histórico Que había Hace Cinco Hace Seis años atrás Todo descuidado Ahora un renovado Centro histórico Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias